No me tomó por sorpresa porque hay dos situaciones que al menos tu servidor considera fundamentales como para tomar una decisión. Punto número uno, la credibilidad del grupo en el cuerpo técnico y esa es indiscutible que existe. Y la segunda, el que el equipo juegue acorde a lo que se trabaja en el día a día. Después el juego tiene imponderables y hay días que la pelota entra y hay días que no, porque eso es parte del fútbol. Y bueno, las cosas se dieron como ya ustedes saben. Me voy con esa frustración, con ese dolor de saber que a mi entender teníamos todo para conservar la categoría. De hecho, sigo pensando que el grupo lo tiene todo porque es un grupo extraordinario de futbolistas y de seres humanos. Pero bueno, la decisión se tomó, insisto, la respeto. Y estoy convencido de que hoy apenado, realidad, que me tengo que ir de lobos, pero me voy por la puerta de enfrente y con la frente en alto. Y hoy no consigo un objetivo y por ende lo tengo que calificar como un fracaso. Palabras de Rafa Fuentes esta mañana en AM. El partido de Veracruz, Lobos, bueno, no, las probabilidades de encender. Veracruz tiene 63, Lobos 57, porque ahora es muy cargada. Es benévolo para el Veracruz. Muy benévolo, sí, muy cargada contra Lobos. Estaría más pareja. Estaría en un 51 o 49, por ahí estaría. Es que mira, si los Lobos no ganan ningún punto, ganan uno o ganan dos en cuatro partidos, se van, aunque el Veracruz pierda sus cuatro puntos. Sí, sí. Los Lobos necesitan tres puntos a partir de los cuales obligan al Veracruz a ganar puntos. Tres y tres ambos, que sería normal. En cuatro partidos que ambos ganaran tres, se van los Lobos. Déjame decirte algo, José Ramón, como directivo. Perdón. ¿Qué buscas al quitar al técnico? Un revulsivo. Un revulsivo, lógico. Entonces, la decisión sería traer a alguien más. Si se queda alguien, si se queda el auxiliar, me parece poco leal. Se quedó. De entrada. Se queda el auxiliar, que es el Borita Alcantar. ¿Y el jugador qué piensa? Les pregunto, ¿qué piensas, jugador, cuando te quitan al técnico con el que estás? ¿O lo estás defendiendo? La palabra que voy a decir es muy fuerte, traición. No, el jugador piensa, pues, poco leal, ¿no? Falta de lealtad, traición. Entonces, no se me hace una decisión adecuada hablando de la directiva. Nada más. No se ve bien. No se ve bien. Esa es la realidad. Normalmente, el Borita Alcantar tenía que haber ido con Rafa y que llegara Juan Pérez. Juan Pérez los dirige a partir de ahora. Ahora, dentro de la complejidad que tiene, está en manos de Lobos. Está en manos de Lobos, sí. Si en este momento los dos ganan todos sus partidos, se va a Veracruz. Sí, lógico. El problema es ganar todos sus partidos. Bueno, de acuerdo. Si es un problema, pero tú estás obligado a ganar menos de lo que está obligado a Veracruz ganar. Lobos va a Monterrey el fin de semana. Es difícil. No, claro. Y Veracruz va... No, Lobos viene a Cruz Azul. Lobos viene a Cruz Azul. Y Veracruz va a Chivas. Y Veracruz va a Chivas. Chivas está buscando meterse a la liguilla. Y eso pone a Lobos ya en el último lugar. Y tiene, aparte, un cierre un poco más complicado, Lobos. Porque después de ese partido, recibe a Necaxa. Que Necaxa va a estar peleando calificación. Va a estar peleando. Y es un equipo que está jugando mejor fuera de casa que en Aguascalientes. Te saca un puntito como se lo sacó a Pumas. Luego, visita Monterrey. Difícil. Que está en el cierre del torneo. Difícil. Y el último es Puebla. Que aunque Puebla ha ligado tres derrotas... También está buscando meterse. El clásico Puebla me parece que va a recuperar porque va a estar peleando una posible calificación. Y es el clásico Puebla. Pero además, a veces el cambio de técnico lo que consigue es que haya una aliciente, una sacudida. Pero es cuando viene otro técnico. Exacto, a eso me refiero. No cuando dejas al asistente que ya estaba ahí. O sea, ¿qué sacudida hay con este plantel de Lobos? Es una decisión encaminada a descender a los Lobos. Realmente. Por todos lados. Generalmente las decisiones... Por supuesto que los resultados cuentan. Eso me queda clarísimo. Pero para que una directiva tome una decisión, yo pienso que debe de ser gente capacitada como para analizar el momento futbolístico que está viviendo el equipo. Ahí están los partidos que restan. O sea, tú tienes que ver qué desempeño tiene contra los Rivals o ha tenido el X en los cinco últimos encuentros. Ahora, Rafa, tuvo un mejor torneo de clausura 2017 que este 2018. Tenía un margen. Claro, 23 puntos. Parecía que estaba salvo, mal torneo este segundo. Sí, claro. Pero además, vuelve a entrar en juego esa tablita del descenso de cocientes hecha para que regrese el recién ascendido. Para eso está hecha esa tablita, porque es muy difícil para el recién ascendido. Y por otro lado también, creo que más allá de los resultados del momento, no se te puede olvidar tan fácil qué pasó con Rafa Puente cuando llegó a este equipo. Era un equipo de segunda que apuntaba para irse a tercera. Segunda. Poniendo primera, segunda y tercera. Medio pelo. Si ponían los nombres que inventan los dirigentes. Primera, segunda y tercera, categorías. La tomó en segunda categoría encaminada a irse a la tercera. Y no solo no se fue, los subió a primera. Esa es una proeza que no se te puede olvidar en ocho meses. Y dentro de las decisiones deportivas exclusivamente, sí creo que faltó un portero. Un portero es fundamental en un equipo de fútbol porque es un especialista y hubo muchos errores en esa zona. Y a veces manejo más defensivo quizás. Por la lesión del Vero. Y también te voy a decir algo, yo no pienso que lo hayan hecho con la intención de favorecer a Veracruz. Pero se ha dado en los dos últimos resultados de Veracruz situaciones que ahí están, muy polémicas. Muy polémicas. Bueno, vamos a una pausa y venimos a ver algo del Sevilla contra el Bayern Múnich. ¡Jumple! ¡Jumple! Gracias.